¡Explosión! Dale, 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 dale ¡Polvora, polvora! ¿Por qué no matas a todo? No puedo, no puedo, no puedo hacerlo, todavía no Aún es muy pronto Uno de ellos es mi hijo Y lo necesito con vida Mi casa zorra ¡Añadme, añadme, añadme, añadme! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué está pasando? ¡Corre, hijo de Dios! ¡Se lo han destruido todo! ¡Se lo han destruido todo! ¡Se lo han destruido todo! ¿Cómo que lo han destruido todo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Qué opinas? ¿Pero por qué? Yo he visto otra animación Pero eso es mala suerte, ¿no? ¿Ya? Hubo cinemática, pero a mí no me salió ¿Qué les ha salido a todos? ¿Una animación con su casa destruida? Esto es bullying, a mí ¿Qué significa que se han olvidado de mí? ¡Qué! ¡Ay dios! N joyfuloi